Los supergenios de la mesa cuadrada en cinco minutos es genial, pero en medio ahora era un plomo. El programa Chespirito incluía otro sketch, Los Chifladitos, dos sujetos locos, Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda, interpretados por Bolaños y Aguirre. Poco después, Rubén abandonó la emisión cuando el canal de la competencia lo convenció para hacer su propio programa. Pero la necesidad de incluir un nuevo sketch en el programa Chespirito, llevó a Roberto Gómez Bolaños a desempolvar un viejo libreto, en el que el personaje principal era un niño pobre de ocho años de edad. Tras la salida de Rubén Aguirre, Roberto desapareció a Los Chifladitos del programa. Tiempo atrás, Gómez Bolaños había caracterizado a un niño pobre que sostenía un altercado con un vendedor de globos, interpretado por Ramón Valdés. La aceptación en aquella ocasión del sketch hizo que el escritor decidiera retomarlo con el nombre del Chavo. Es un niño que carece de muchas cosas, pero que lanza, a mi modo de ver, por lo menos fue mi intención, un mensaje de optimismo. Se puede carecer prácticamente de todo, como le sucedía al Chavo. No se sabía quiénes eran sus papás, es decir, no los tenía. No tenía juguetes, no tenía desayuno casi ningún día. La historia del Chavo giró en torno a la frágil figura de ese niño pobre y huérfano, que mostraba una constante inocencia e ingenuidad, pero cuya identidad siempre se mantuvo en el misterio, y que aparentemente vivía en un barril. El Chavo no vivía, y después se aclaraba en otros programas, ¿dónde vives? Pues en el ocho. Así. Lo que sí nunca se sabe, es cómo se llama el Chavo. Nunca. Roberto Gómez interpretó formalmente al Chavo recién cumplidos los 42 años de edad, y aunque el personaje mantenía una clara identificación con los niños, los libretos fueron escritos pensando en un público mayor. Yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. Sin embargo, la sola presencia del Chavo no podía mantener todo el peso del sketch. Roberto incluyó nuevos personajes que conformaron historias circunstanciales a la figura del Chavo. Desde Sábados de la Fortuna, Roberto ya tenía tres actores en la mira. Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre. Este último que tan pronto se fue a Canal 2, regresó tras su fracaso. Rubén encontró a Comodo en El Chavo, personificando al profesor Jirafales, la misma caracterización que había utilizado en el ciudadano Gómez, aunque transformado en un rígido maestro de escuela. María Antonieta de las Nieves encarnó a una niña pícara y traviesa de nombre Chilindrina, que Roberto Gómez diseñó con más pecas que el Chavo, como una forma de identificación entre ambos personajes. Con anterioridad de las Nieves, ya había caracterizado a una niña similar en Sábados de la Fortuna. Ella ideó cómo ponerse los lentes, quitarse un diente, las pecas. Ella aportó su creatividad interpretativa y Roberto aportó su creatividad para escribir un personaje. Conforme trascendió la serie, María Antonieta le fue agregando características propias a su personaje. El suéter enredado por la espalda, los lentes de armazón sin cristales y dos simpáticas colitas en el pelo. Chilindrina era hija de Don Ramón, el viudo holgazán, inculto y comodino inquilino de la vecindad. Interpretado por Ramón Valdés, que al inicio de la serie vivía en el 14, el mismo departamento que luego ocuparon Doña Florinda y su hijo Kiko. De acuerdo con el diario de El Chavo del Ocho, la madre de Chilindrina y esposa de Ramón había muerto durante el parto. Por ese tiempo, en uno de los estudios de Canal 8, se realizaba el programa La Media Naranja, en el que actuaba una actriz que realizaba un monólogo dramático. Roberto la observó y así encontró a otra de las actrices que formaron su cuadro de actores. Era Florinda Mesa. Y le dijeron, mira, en el foro 3, hay una muchacha que hace el papel de una chismosa, una lavandera. Desde el principio, Florinda dio muestras de su profesionalismo al transformar su juvenil belleza por la de su personaje, Florinda Corcué de Villalpando, viuda de Matalascayano. Una mujer mayor, descuidada en su arreglo personal y evidentemente fodonga. Viuda de Don Federico Rico, marinero de profesión y con quien procreó a su hijo, Kiko, Doña Florinda vivía enamorada del profesor Jirafales, que no obstante, nunca le pidió matrimonio. Al principio era muy duro su personaje porque era la que le pegaba a Don Ramón, por nada le pegaba. Y era una especie de villana, la gente la detestaba, para humanizarla, para darle un carácter más agradable, para rescatarla de esa villanía, la puso de enamorada de Jirafales. Pero las desmesuradas atenciones que Doña Florinda daba a su hijo Federico, interpretado por el actor Carlos Villagrán, y cuyo primer apodo artístico era Pirolo, hizo de él un niño presumido, engreído, caprichoso y envidioso. Carlos Villagrán conoció a Gómez Bolaños durante una fiesta en la casa de Rubén Aguirre. En ella, Aguirre y Villagrán realizaron un sketch interpretando a un ventrílocuo y su muñeco. Villagrán, en su personificación del muñeco Pirolo, hablaba con los cachetes inflados, logrando así un aspecto caricaturesco. Y le pinté a Pirolo dos rayas aquí, una aquí y otra acá. Me lo senté en las piernas y me hice el ventríluco. Con algún chiste viejo por ahí, no me acuerdo cuál hicimos, no puedo. Y Roberto quedó fascinado, porque el otro con los cachetes inflados. Empezó haciendo un programa en el club, un personaje en el club de Shory, ese personaje se llamaba Lola Mento. De una viejita con los cachetes inflados y que, para todo lo cierto, que después fue el llanto de Kiko. Pirolo, transformado en Kiko, se convirtió en la contraparte del chavo, ya que mientras uno enfrentaba la pobreza, siempre ilusionado por una torta de jamón, el otro gozaba de privilegios y cierto nivel social que le permitía tener las mejores atenciones. La señora Florinda había estado casada con un capitán de un barco que se había hundido y que, por lo tanto, el hijo, por eso lo viste de marinero, el papá se llamaba Federico, el niño se llamaba Federico, pero para que no llamarlo Federico Chico, Federiquito era Kiko. Al programa se agregó Don Zenón Barriga y Pesado, el señor Barriga, dueño de la vecindad, personaje que encarnó Edgar Vivar, quien aún con su sobrepeso poseía extraordinarias cualidades histriónicas. El personaje no tenía nombre. Se le puso señor Barriga, después, por mis atributos físicos. Pero Vivar caracterizó también a Febronio Barriga Gordorritúa, Ñoño, el robusto hijo del señor Barriga. Yo ni de tener unos jackets para remarcar esa desproporción que tienen los niños de 9 y 10 años cuando les empiezan a salir los dientes y la cabeza acaba de crecer. Ñoño poseía todas las características físicas de su padre, pero distaba mucho de tenerlas intelectuales. El niño consentido, el niño hijo de padres ricos, que no le falta nada, el que tiene todo y que hacía un buen contraste, por ejemplo, con el chavo, que no tenía nada. Al grupo se agregó otro elemento, Angeline Esfero.